Estamos con Pablo Puebla de la OLP. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, bien, bien. Acá volviendo de un viaje que hicimos como tantos, que pateamos la patria pudiendo compañeros, visitando experiencias. Y esta vez nos tocó la paz entre ríos. Fuimos a visitar la experiencia de la arrupación Pocho Letrati, que conduce el compañero Juan Carlos Sánchez, que está llevando adelante, como en todos lados, por la emergencia social que hay, merenderos, comedores, ollas populares, las barriadas, los asentamientos, y particularmente la construcción de uno de los comedores, que son todas familias pescadoras, de pescadores del río Paraná, todos migereños, con su experiencia muy particular, donde nos enseñaron cuáles son sus herramientas de trabajo de la economía popular, en la pesca artesanal, cómo se gana la vida. También nos convidaron ese producto, que es también lo que nos da la naturaleza, el pescado, el surubí, el pacú, muy rico. Y nos llevaron a visitar, que también es donde se hizo toda una jornada, la obra del barrio Papa Francisco, que es un salón de usos múltiples, en un medio de un asentamiento, donde las casas están todas acondicionadas, las estructuras son de ramas de árboles, de la naturaleza, la verdad, un ingenio popular, con las lonas de los silo bolsa, de la producción de la riqueza de Argentina, que no se distribuye todavía, bien, como nosotros deseamos, pero bueno, el ingenio popular va metiéndonos para adelante, y la organización también. Hoy, concretamente, fuimos a poner de pie, a lanzar, a presentar en la sociedad, en la provincia de Entre Ríos, la mesa gremial 19 y 20, que integramos, junto a la agrupación de frente, la agrupación María Claudia Falcón, la agrupación Político y Social Los Pibes, y la OLP, que se llama Organizaciones Libres de la Paz, conjuntamente con un montón de otras agrupaciones que se presentaron ahí, en la mesa, no es la actividad, que son agrupaciones más locales de Entre Ríos, más agrupaciones por ahí políticas que tienen que ver con el Departamental La Paz, y también, obviamente, estuvieron nuestros compañeros de Federación, que es un pueblo de, que está, una ciudad, que está dentro de la provincia de Entre Ríos, compañeros de la OLP, Federación. ¿Cómo ven, o qué diferencias notaron, a una simple vista, el trabajo que llevan adelante las organizaciones sociales, a lo mejor comparando un poco cómo se mueven en Buenos Aires, a cómo se mueve en un lugar, como sería La Paz, Entre Ríos, que es más pequeño, ¿cómo notan la organización y el trabajo de estas organizaciones compañeras? A ver, ¿hay una calificación? No, es una, más bien si puede hacerse alguna comparación. La pesca artesanal, lo que sí, todos nuestros trabajos de la economía popular son trabajos de subsistencia, ¿no? Así que, por ejemplo, nosotros en la ciudad, en la zona urbana, tenemos los trabajos con reciclaje, ¿no? El cartoneo, y bueno, nos ganamos el mango con lo que vemos. Acá también los compañeros agarran su canoa, salen, traen un par de dorados, un par de surubis, y ya los están comercializando, ¿no? Cada uno, en los distintos territorios de nuestra patria, el diseño popular, ya me ganan a través de la changa, entre la dificultad económica. Ahora, lo que pude notar es que se ve mucho más la desigualdad, ¿no? Íbamos por la ruta y vemos los campos sembrados con la soja que exportaba Argentina a China, por ejemplo, por la cual entra una cantidad de recursos financieros. Sin embargo, el gobierno hace poco lo primero que hizo fue descontarlo y que no paguen tanto impuesto a estos ricos, pero eso no impactó particularmente en un cambio en la distribución de la riqueza. Los ricos pasaron a ganar más, los dueños del campo, particularmente la familia Echévere, que fue noticia en otro último tiempo y exponente en el Ministerio de Agroindustria del gobierno anterior de las máquinas. Y bueno, nuestros compañeros están igual o peor en la cantidad de ingresos que le entra al bolsillo, ¿no? Todo cada vez se le hace más difícil y a los que más tienen, todo cada vez se le hace más fácil. Eso se nota cuando entras al pueblo. Por ahí en la grande zona urbana que vivimos nosotros, en la zona de Lamba, eso se ve, pero bueno, se naturalizó. Hay un poder político, económico, agropecuario que se impone a situaciones que no se viven democráticas en el pueblo, ¿no? En los ricos y los compañeros del campo popular, los sectores más humildes, mi opinión tiene, ¿no? Contaba una compañera de un asentamiento, le fue a pedir al intendente que se ocupe del problema en los asentamientos del pueblo de La Paz y el intendente dijo que eso no era el problema del gobierno, no solamente porque no pagaban impuestos, sino que se lo vaya a arreglar Juan Carlos Sánchez y que él anda con los pobres. Esta es la opinión que tiene el poder político de estos lugares, que son patrones, patrones de los pueblos, que así se comportan con el vecino que no tiene de hecho soy. Gracias. Bueno, Pablo, ¿cómo encontraron este proyecto que están llevando adelante los compañeros de la construcción de un Zoom dentro de este barrio, del barrio Papa Francisco? ¿Este proyecto de construcción se ha llevado adelante por compañeros dentro del programa Potenciar Trabajo? Claro, no, la verdad una cosa es la que te describo, decir cómo son las características del pueblo, de la ciudad, y después está la organización popular, la Póxole Prati, la verdad que nos impactó trayendo la producción de verduras, ¿no? de las huertas, que no son huertas chiquitas, son huertas de dos hectáreas, tres, que los compañeros se meten, se ponen a trabajar y cultivan una producción muy linda que con eso abastece a los comedores de verdad, por un lado. Y después, lo otro es el despliegue en todos los barrios más populares, una cantidad de actividades que pasaron un video, se usaron ahí con las experiencias, y sí en la obra particularmente, es una experiencia donde los compañeros de la agrupación OLP ponen la cooperativa Eduardo Puebla, que es la herramienta legal, a disposición del conjunto de la mesa gremial, los compañeros de Entre Ríos lucharon por la tierra, por el asentamiento, y los compañeros de la agrupación Los Pibes fueron los que hicieron las gestiones ante el gobierno para que llegue ese zoom al territorio. Y con el apoyo de la mesa gremial en su conjunto, con la agrupación de Prento y la Falcone, en todo momento estamos en la calle peleando para que termine de llegar los recursos que están faltando. La obra, la obra es impresionante, y lo que sí tiene, lo que sí tiene en común con los compañeros de Lamba, y particularmente con Cañuelas, es que este zoom está construyéndose con compañeras y compañeros, y la verdad es una obra de calidad, no es una cosa de reta sin compromiso social, tratando de ganar, como es el mercado, ¿no?, de la construcción. Es una obra de los compañeros, hecha por compañeros, para que la use el pueblo de La Paz. Y la verdad se nota en los detalles que le ponen, y lo eficiente que son los compañeros. ¿Cuál es el impacto o el beneficio que se espera que este zoom que se está construyendo tenga para el barrio y para la comunidad que vive en el barrio? Bueno, este es el primer hecho, ¿no?, de un plan maestro que hay que ejecutar, que a partir del zoom vienen todas las obras de mejoramiento de hábitat en el asentamiento. Ya hoy estaba pasando la luz, justo veíamos cómo la empresa estaba poniendo los medidores, que la empresa es una cooperativa eléctrica, y también ya se estaba planificando ahí con el maestro mayor de obra por dónde iba a venir la red de agua potable. Pero también se estaban tomando los niveles en las calles, muy finas las calles, de cómo se van a hacer los cordón cunetas, como son barrancas que están pegadas al río Paraná, hay que darle también, hay que utilizar las pendientes de las barrancas para el cauce de agua que no termina dentro de las casas, ¿no? Entonces, es un desafío muy fuerte porque este es el primer paso del zoom. Todos los demás proyectos que van a venir tienen que ver con la intervención también de la Secretaría de Urbanismo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que justamente, por la obra tan importante que es y cómo impacta, se va a hacer presente el sábado la Secretaria Nacional de Hábitat, la compañera Minio, justamente va a ir a la obra también a visitarla con otro funcionario del Gobierno Nacional. Es muy, muy importante el impacto de esta obra dentro del asentamiento. Imagínense que las casas recién están saliendo y dejando de ser estructuras de madera, de árboles que podaron los compañeros rodeadas del nylon del filo bolsa. Claro. En esas condiciones están viviendo los compañeros a tener de un día para el otro un lugar donde, un lugar digno donde organizarse, transformar el zoom en una guardería, un centro de capacitación, un lugar donde festejar el cumpleaños de sus pibes, por ejemplo, recibir una charla de atención primaria a la salud con esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo, pero también en particular al barrio. Es muy, muy digno. Me parece que la obra hecha por los compañeros de organizaciones sociales está haciendo, en este caso, en conjunto con el Estado, lo que otros Estados han dejado de hacer y han estado ausentes y por consecuencia aparecieron los asentamientos de nuestros pueblos. Claro. Una última pregunta, Pablo, y yo te libero. ¿Qué posibilidades hay de que nuestros compañeros con esta economía popular que están llevando adelante con la pesca, con una huerta orgánica, agroamigable, qué posibilidades hay reales de que puedan insertarse en una economía popular y que eso pase de ser un elemento de subsistencia, como podría ser, que lo veníamos hablando, como cartonear o hacer pan casero y salir a vender, y que pase realmente a ser una fuente de trabajo? ¿Qué es lo que necesitarían, en especial, estos compañeros en este lugar, en La Paz, a través de un subsidio, a través de capacitación, ¿cómo verían para poder transformar de la subsistencia a una fuente digna y real de trabajo? Bueno, lo que se necesita en todos los lugares, organización del pueblo, organización popular. Eso es lo primero. Meter un subsidio sin que el pueblo esté organizado es como tirar más reales de los chantes. Los compañeros se están formando, los compañeros se están organizando, ya está encarada una cooperativa de trabajo y la idea es tener un predio, más adelante, un predio donde los compañeros puedan procesar el pescado y puedan congelarlo y puedan traerlo hacia los barrios más del Gran Buenos Aires, serían los barrios del Gran Paraná y del Gran Santa Fe, ¿no? Tanto la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná están unidas por el túnel subproviario y ahí hay un espacio importante de comercialización y si siguen creciendo ahí sí ya incorporar un móvil para traer esa producción hacia los sectores de la economía popular de Conojo de Conojo de Moreles concretamente los comedores del Conurbano que nuestros pibes también tienen que consumir pescado. Bueno, Pablo, ¿alguna cosa que quieras contarnos aparte? ¿Algo que quieras compartir con el resto de los compañeros que estamos pendientes de las actividades que se están realizando? Sí, concretamente el mensaje tiene que ser donde cada necesidad que le da el pueblo primero tiene un derecho a acceder a esas necesidades pero para eso se tienen que organizar nos tenemos que organizar en conjunto mientras más organizado estemos más unidos estemos más fuerte vamos a ser y más posibilidad vamos a tener de solucionar los problemas que este sistema nos crea día a día a lo largo y a la ancho de la paz deje organización del pueblo para lograr y conquistar los derechos del pueblo Bueno, muchísimas gracias por el tiempo espero que lleguen bien que terminen bien el día Buenas noches y bueno Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes por siempre estar predispuestos a compartir con nosotros y y y y y